Mi nombre es Pedro Guzmán Pérez, vine a presentar el libro de este mundo y del otro. Estoy muy agradecido con el Centro Nacional, con la convocatoria Palabra de Maestro, porque ha hecho posible que mis letras pasen a la historia. Y de igual manera invito a todos los docentes de nuestro país, de las diferentes secciones, a que escriban. La convocatoria Palabra de Maestro está esperando sus libros. Mi libro es sobre relatos de miedo, de terror, son historias reales. Y fueron creadas en diferente momento, agrupadas en un libro. Y tienen la finalidad de llegar a los maestros, llegar a las escuelas e invitar a los niños primero a desarrollar la oralidad y posteriormente a invitarlos a que escriban. Y este efecto tiene que ver con que se interesen por la lectura y vayan desarrollando poco a poco el gusto, tanto por la lectura como por la escritura. Los invito mucho a visitar el stand del CENTE, el Ágora, en donde se están presentando muchos maestros que traen consigo los libros y hay tanto género literario como el género académico. Y es un sector que está siendo muy visitado por los docentes, pero los invitamos a que lo visiten. Feria Internacional de la Lectura, Yucatán 2023. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.